seguimos 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 avanzando pier 69 en las misiones de gta san andreas en el modo historia amigos vamos a subir con cesar que está justamente aquí en el tejado amigos para hacer esta misión amigos esta misión podría ser la más triste del juego porque dirías nuestro amigo rider se va a despedir de este mundo así es amigos cj acaba con raider en esta misión pues recordemos que raider en anteriores misiones esperamos que es un soplón igual que beat smoke así es lástima amigos los buenos amigos también fallan infiltrados de los enemigos todo por plata y pues ante la traición pues ya sabemos cómo se pagan entonces aquí lo primero es el eliminar a los francotiradores que están aquí en este tejado y después la operación limpieza es la que se viene bajamos y empezamos a matar a todo el que veamos en todo todo este camino hasta llegar al fondo al fondo donde dice el letrero pier 69 al fondo está nuestro amigo raider el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, por aquí, por este punto Le disparamos a este bro Que está por aquí escondido Antes del desenlace fatal de Ryder Y dice, amigos Méndez, te veo en el infierno Así es, amigos Eliminamos a este bro Por aquí Y miren, Ryder Nuestro amigo Ryder Nos ha traicionado Y pues le espera un desenlace fatal, amigos Así es El destino y la ley de la vida Bueno, Ryder se tira al mar Con la intención de escapar Así que sacamos nuestro poderosísimo Francotirador Lo eliminamos y listo Antes de que él se vuele o se escape, como le digan Y con esto concluiría la misión más triste de GTA San Andrés No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte Nos vemos un nuevo video de GamerPC Hasta la próxima, chao, chao ¡Suscríbete al canal!